El chimpancé que aprendió el lenguaje de señas. En la década de 1960, un chimpancé llamado Basoe se convirtió en el protagonista de un experimento revolucionario. Fue criado en un entorno doméstico como parte de un proyecto de investigación sobre la comunicación animal en la Universidad de Nevada, Estados Unidos. Desde muy temprana edad, Basoe fue expuesto al lenguaje de señas de la comunidad sorda que vivía en el campus universitario. Medida que crecía, los investigadores comenzaron a enseñarle señas básicas para comunicarse. A sorpresa de todos, Basoe demostró una asombrosa capacidad para aprender el lenguaje de señas y usarlo para comunicarse con los humanos. Aprendió cientos de signos diferentes y pudo formar frases y expresar sus necesidades y emociones. Solo eso, sino que Basoe también comenzó a enseñar el lenguaje. Señas a otros chimpancés que se unieron a su grupo. Mostró habilidades de enseñanza, paciencia y empatía al comunicarse con sus compañeros de especie.